Economistas de Pichincha, gracias por acompañarnos, muy buenos días. La Presidenta de la Asamblea Nacional, el Economista Elizabeth Cabezas, le pidió a usted como Presidente del Colegio, pues, un poco de asesoría para analizar dos temas fundamentales. El uno es el tema de los subsidios a ciertos combustibles que anunciará el Presidente de la República en los próximos días. Y el otro, el tema de la Ley de Fomento Productivo, que por cierto, ayer en la Asamblea, básicamente se aprobó y se aprobó ciertos artículos un poco polémicos. Vamos a pensar con lo primero, el tema de los subsidios. Dentro del Colegio de Economistas de Pichincha, ¿qué análisis han hecho cuando también han vivido varias experiencias de varios gobiernos? Lo que ha pasado, hasta en uno de ellos ha visto hasta derrocamiento de los mismos. Los subsidios anunciados por el gobierno del Presidente Lenín Moreno, ¿qué consecuencias pueden traer? ¿Es bueno o malo? ¿O cuál es el análisis que hacen ustedes? Bienvenido. Muchas gracias, realmente. Un saludo cordial a quienes nos están mirando y escuchando. Es importante analizar desde un punto técnico, porque en este mismo momento y en algunos otros medios de comunicación se está analizando este tema. Pero, digamos, desde la parte, desde el ámbito político, y esto es malo para la comunidad. ¿Por qué? Porque se desorienta. Hay analistas que dicen que, sobre todo sobre la ley de fomento productivo, en la remisión de impuestos es lo grave. Dice cómo hacen el análisis siguiente, que cómo es posible que, por un lado, esté perdonando unos, dicen, 4 mil, como el caso del economista Dávalos, 4 mil millones. El Colegio de Economistas ha hecho los cálculos, son 1.600 millones de remisión. Pero, ¿en qué consiste la remisión? No es que dejaron de pagar, es polemizado con el SRI. Entonces, lógicamente, hay que analizar puntualmente. Eso le decíamos nosotros a la Asamblea Nacional. Por eso, vamos primero, porque también los subsidios. A través de su presidenta. Bueno, los subsidios debieron haber sido revisados desde hace muchos años atrás, paulatinamente, que es lo que proponemos. Se propuso un mes antes, del 24 de mayo, al señor presidente de la República, Lenin Moreno, el Colegio de Economistas, en una reunión que tuvo de trabajo con él, que vaya focalizando los subsidios, sobre todo la gasolina. Sabíamos que no era político tocar siquiera el subsidio del gas, pero sí, pero sí de la gasolina, y sobre todo de la gasolina super, pero sin dejar de mirar la gasolina extra. Entonces, el contingente, el plan era eliminar la gasolina extra y dejar un solo tipo de gasolina. Porque, ¿qué va a pasar este rato? De hecho, y anunció el presidente, se sabe que en las próximas horas determinará el retiro del subsidio a la gasolina super. ¿Cuánto es el subsidio a la gasolina super? 50 centavos por galón, aproximadamente. ¿Cuánto es el subsidio para la gasolina extra? 85 centavos. Entonces, la gente va a dejar de comprar la gasolina super, va a poner gasolina extra, que igual va a funcionar el carro, y lógicamente no va a dar el resultado. Y va a ser mayor, digamos, el gasto, mayor el subsidio de la gasolina. Esto le hemos explicado, tanto verbalmente como por escrito al señor presidente de la República. Es importante, no se va a tocar el gas, tranquilos, no va a pasar nada, no va a haber condición. Pero de una u otra manera, cuando se habla justamente de eliminar subsidios, si se crea una inestabilidad dentro de las familias ecuatorianas. No mayormente, porque a quién va a afectar es a la clase media alta. Sí, pero comienzan a servir los productos de primera necesidad. No hay razón. Pero comienzan, le digo, ¿por qué eso ha sucedido? Hay que controlarlo, porque es especulación. Y va a haber, de hecho va a haber, ¿no es cierto? Pero hay que controlar eso, y no hay razón. Porque no se toque el diésel, que es el de transportación masiva, el de transportación de productos, no se toca en absoluto, no se toca la gasolina corriente. Es más, nosotros sugerimos, recomendamos, de que se vean las dos gasolinas como inicio, ¿no es cierto? Y después se vaya tocando los otros productos, paulatinamente para no afectar a la parte económica, a la parte social, a la parte política, que es importante, ¿no? Pero, definitivamente, hay que remediar eso. Es el único país de Latinoamérica que subsidia. Estamos de acuerdo que se empiece a focalizar y a retirar los subsidios. Pero también, ojo, no estamos de acuerdo en que se haga una remisión de impuestos por hacerlo. Hay que analizar y estudiar, y no desorientar a la comunidad, sobre todo, diciendo, ¿cómo es posible que este gobierno retire los subsidios? Y, por otro lado, perdone los impuestos a todos los productores, a todos los ricos de este país. No es así, por favor. Nosotros estamos revisando. He oído y hemos analizado y hemos ido a rentas nosotros, porque se remiten a rentas, diciendo que en rentas se han dado los informes, y realmente rentas dice cosas diferentes. Entonces, una persona, para que se me entienda bien, solo un segundo, licenciado, una persona que, por desgracia, cayó en 100 dólares, que no estaba de acuerdo en que le cobre el SRI, al año se le hace 500 dólares. Es el 500% entre intereses, moras, multas, costos de abogados, etc. Entonces, lógicamente, una persona que está debiendo un millón de dólares es posiblemente porque debía 100. Y esos 100 eran polémicos. No es que dejó de pagar, sino que estaba mal calculado. Ok. Entonces, dentro del tema de subsidios, respaldan, pero que se focalice bien y que se eliminen justamente los subsidios a la extra y a la super. Por ahí es su camino. Si no, no va a dar resultado. El economista Martínez sabe perfectamente. Se le ha hecho llegar estadísticas, se le ha hecho llegar estudios de proyecciones. ¿Qué va a pasar con los subsidios si solo se hace parcialmente en cuanto a gasolinas? No recomendamos, ojo, como colegio economista, no recomendamos tocar el gas, peor el diésel. Ahora sí nos vamos a la ley de fomento productivo, que, por cierto, ayer en la Asamblea Nacional se entró a aprobar. Sin embargo, hay acuerdos y desacuerdos. Justamente hablando del tema que usted mencionaba. Hay leyes que van a favor de los empresarios. ¿Es verdad? Bueno, mire, no es a favor de los empresarios actuales. Pero le digo lo que dicen desde los otros sectores. No, verá, es que le ven solamente políticamente. Nosotros estamos muy preocupados. Y ahora, muchas gracias por la oportunidad, porque el Colegio Economista ha decidido pedir que se convoque a una nueva legislación ecuatoriana, a un nuevo referéndum para poder decir si estamos o no preparados para recibir inversión. Todos los analistas, los economistas, los abogados, nos llenamos la boca diciendo que falta inversión porque por eso no hay empleo. Estamos con el 55% de desempleo en el país y con empleo disfrazado. Esto es tremendamente grave en la parte social. Solo un asunto. Lo que creemos nosotros es que se convoque a una constituyente para que se retiren las draconianas leyes que tenemos nosotros en contra del inversor. Un ejemplo. El día domingo necesitaron una videoconferencia. Un inversionista peruano. Y me hacía las siguientes reflexiones. Señor, yo quiero invertir en un determinado producto. Que no estoy autorizado a decir. Entonces, lógicamente, decía. Verá, señor. Me cobran el 25% de impuesto a la renta. 15% de utilidad a los trabajadores. 12% del IES. 12% del IVA. Y impuestos indirectos entre energía eléctrica y todos los servicios. El 75%. ¿Cree usted que yo pueda invertir? ¿Y si sé que me van a retirar el 75% por concepto de impuestos directos e indirectos? Yo me pregunto a quienes me están mirando y escuchando. ¿Harían inversión en el Ecuador? ¿Se recomendarían que se haga inversión en nuestro país? Entonces, tenemos que cambiar la legislación. Basta de decirnos que sí, que hay la inversión, que el señor Moreno. Señores, la legislación se hizo a medida de que estaba gobernando para una dictadura, para un gobierno centralmente dirigido, como es el de Venezuela, como es el de Cuba. Eso queremos los ecuatorianos, me pregunto. La ley de fomento productivo, los subsidios, ¿creen que con estas medidas que se está tomando... Porque la gente del pueblo de atrás, bueno, ellos no están técnicamente manejando el tema económico, pero lo que ellos están preocupados es, bueno, para el 2019, bueno, hoy vemos que la economía quiere, no quiere despuntar, pero con todos estos temas que están hablando, que se habla diariamente, ¿va a ser la solución al problema para el 2019, para el empleo, para el tema de las salidas, de la crisis? Mire, licenciado, son medidas parches, ¿no es cierto? Lo que están tomando. Esto de la gasolina, esto de la ley de fomento productivo, son medidas parches, ¿no es cierto? No hay un plan económico. Esperemos que esto sea la plataforma para que venga un plan económico, en donde tienen que tomarse medidas, tienen que hacer las cosas debidamente estructuradas. No se puede decir, hagamos esto, subamos parcialmente la gasolina, veamos los combustibles. No tiene que hacerse un plan económico, por lo menos hasta el 2025, hasta el 2021, que esté el presidente de la República. Caso contrario, no va a pasar nada. Seguiremos nosotros con el gran problema del desempleo, que es lo que más afecta a la sociedad ecuatoriana. ¿Y qué recomiendan ustedes, entonces, para poder tener una economía estable, y no suceda lo que está pasando hoy, una desesperación, y una incertidumbre ecuatoriana, tanto en lo político como en lo económico? Todos los analistas he escuchado yo dar recomendaciones de tipo parche, que realmente no se puede hacer la remisión, que está saliendo en esta ley de fomento productivo, que hay que focalizar los combustibles, toda la parte energética, pero no vamos al fondo del meollo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere el Ecuador de inversión? ¿Quién le dice al presidente que no puede hacerse inversión en este país? Que la gente viene, revisa y se va. Va a hacer inversión en el Perú o en Colombia. ¿De dónde se explica, licenciado? Que tengamos nosotros una inversión de los ecuatorianos en el Perú de seis mil millones de dólares. Y aquí, el año pasado, trescientos millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Analicemos socioeconómicamente hablando. Necesitamos un cambio de constitución. Señor presidente, prepárese para cambiar la constitución. Convoquemos a una constituyente. Hagamos conciencia a los ecuatorianos. No podemos. Acaba de decir, señor presidente, públicamente, que los jóvenes se olviden del empleo público. ¿A dónde van a salir? ¿Qué van a hacer los nuevos profesionales? No, entonces, obviamente, tenemos, pero no hay nada, no hay crédito, no está totalmente regulado. Y si un muchacho, un joven, a mí que soy experimentado con toda modestia, me dice, voy a hacer este proyecto, le hago ver cómo está la legislación ecuatoriana. Y ahí sí, si él quiere arriesgar, está bien, pero va a dudar mucho, poniéndole como me puso el peruano hace dos días a través de una videoconferencia. Lo que necesitamos los ecuatorianos, no estarnos fijando en estas medidas parches, en estas legislaciones parches, ir al fondo. ¿Cuál es el fondo? Buscar que haya inversión aquí en el país. ¿Para qué? Para que a través de la inversión generemos empleo, que es lo único que salvará al Ecuador. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado en esta mañana, el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichinche, hablando de los temas fundamentales, el tema de los subsidios que ha anunciado hoy, que lo anunciará el presidente en los próximos días, y la ley de fomento productivo aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Vamos al corte, que al volver estaremos con el asambleista